Esperamos a José María en la Puerta de los Leones. Es su primera vez en el Congreso y nos ofrecemos hacerle de guía. ¿Tiene con ganas de estrenarse como diputado? Sí, sí, con ganas y muy animado, sí, sí. ¿Y qué se siente cuando se va a entrar por primera vez como diputado electo? Bueno, pues es un poco emocionante, ¿no? Porque impresiona aquí ver este edificio tan grande y con todas estas ampliaciones que... Bueno, pues impresiona un poco, pero bueno, estoy tranquilo. Son las 10 de la mañana, acaban de abrir el Congreso para que los diputados se acrediten. Han tenido 16 días para hacerlo. El plazo se cerró el lunes, un día antes de la sesión constitutiva. Tres salas de la Cámara han sido habilitadas para el papeleo de los nuevos parlamentarios. Lo primero es entregar la credencial de diputado. Hasta aquí podemos llegar, le espera el personal del Congreso para acompañarle, así que nosotros le esperamos a la salida. Muy bien, pues nada, estupendo. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? José María Mazón, sí, ¿qué tal? Manuel, hemos hablado por teléfono. Ah, estupendo. En la primera sala, José María coincide con Margarita Robles, la ministra de Defensa en Funciones, y con Gloria Elizo, la vicepresidenta primera del Congreso. Los veteranos cumplen con los mismos trámites. Aquí les dan la cartera de diputados y rellenan sus declaraciones de bienes y actividades. Llega otro novato, Pablo Echenique, que también se estrena esta legislatura en el Congreso. Segunda sala, mismo protocolo. Aquí le entregan los formularios relacionados con la protección social. Si procede, el alta en el sistema público y la firma de un seguro de accidentes. Y aún queda otra sala donde le entregan el material de diputado, tarjeta para viajar en tren y en avión y un bono de 3.000 euros para taxis. Un par de horas después, José María sale con su cartera de diputado. Bueno, pues me han dado una carpeta en donde está una constitución. La constitución española y el reglamento del Congreso. La guía de funcionamiento del Congreso de los Diputados. Guía de funcionamiento, muy importante. Y luego ya me han dado, sobre todo, las copias de lo que yo iba entregando. Y nada, encantado de haber estado con vosotros. Muchas gracias, José María. Un placer, mucha suerte. Acaba su primer día en el Congreso y empieza la legislatura.